¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica Turilme X7 Max 5G. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Configuración Adicional, esta, y ahora más abajo pulsamos Hacer copia de seguridad y restablecer, es la última opción. Ahora pulsamos Volver al estado de fábrica, Borrar todo, y pulsamos la tercera opción, Borrar todos los datos. Confirmamos aquí, confirmamos de nuevo, y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!